Listo, seguimos con el ejercicio 2. Ingresar el número sin muestra la suma de ellos. Primero, como son 10 números, sería ilógico empezar a definir N1 como entero. Definir N2 como entero sería ilógico, muchachos, empezar a definir 10 números hacia abajo. Entonces, para ello, vamos a usar un ciclo que lea 10 veces. Entonces, como es un ciclo, como el profesor dijo, ah, un ciclo, necesito un contador primero. Primero, definir CONT, voy a decir yo, como entero. Y voy a definir las vueltas inmediatamente. Definir el límite como entero. El límite en este caso es 10. Son 10 vueltas que va a dar ese ciclo. Digo, el contador comienza en 0 y el límite es 10. Y como es un ciclo, digo, mientras el contador sea menor al límite y menor solamente porque ese CONT parte de 0. Y para que el tema no quede pegado, CONT igual a CONT más 1. Cuando nosotros recorramos este código, vamos a darnos cuenta realmente que hace eso. Eso va de 1 en 1. 0, 1, 2, 3, ya. Hasta el límite. Listo. Y dice, ingrese el número y muéstalo por pantalla. Esto es pedir. Pedir del número mejor. ¿Sí? Entonces dentro de ese ciclo yo tengo que pedir esos números. Digo, perfecto. A ver. Escribir. Ingrese. Número. Y por ahora voy a dejar así nomás. Ingrese el número. Y tengo que leer ese número. Tengo que tener también entonces una variable. Definir número como entero. ¿Sí? Y ya es una sola variable. No son 10. ¿Ya? Y dice, muestre la suma. Tengo que tener la suma también. Definir suma como entero. ¿Sí? Entonces aquí vamos a matar varios pájaros de un tiro. Vamos a ver cómo se suma. Que también lo vimos el día martes pasado. Y el tema de leer en un ciclo. Entonces aquí yo digo, perfecto. Leo el número. Y una vez que leo el número, yo puedo acá comentar. Una vez que lo leo, tengo que sumar o no. Tengo que sumar ese número. ¿Listo? Entonces para sumar, muchachos, yo ya dije que suma va a ser eso. Pero tengo que decir aparte que la suma comience desde cero. Claro, porque no hay ningún número. Debe comenzar esa suma desde cero. Entonces ahora que tengo que sumar ese tema, digo, ¿cómo sumo? Es así. Suma va a ser igual al mismo valor que él tenga, más el número que ingresó recién. Y así, en ese caso, va a ir sumando. Va a ir sumando esos números. Si se fijan, cuando recorramos este tema nos vamos a dar cuenta también que va sumando. Este tema se llama acumulador. Ese es el nombre que tiene. Y el de abajo es un contador. Primero, el acumulador suma y qué cosa suma lo que esté aquí, que en este caso es el número. Y el de abajo cuenta de uno en uno, en este caso. Tienen la misma estructura. Listo. Una vez que yo me salí de ese ciclo, quiere decir que leí los diez números ya. Por ende, debo escribir... Por ejemplo, la suma es... Y concateno la suma. ¿Sí? Uno la suma. Concateno. Entonces recuerden siempre, muchachos. Para sumar, tengo que tener primero una variable suma. Y si es un ciclo, un contador y un límite. ¿Ya? Ese límite podría ser aquí diez perfectamente. ¿Ya? Perfectamente. Podría ser diez. Y ahora yo puse el límite como una variable. Da exactamente lo mismo. Entonces si yo ejecuto ese tema y... Ingreso diez números unos, debería darme diez. ¿Sí? Porque son diez números. Veamos, a ver. Uno. Uno. Vamos en el dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. La suma es diez. O sea, lo acaba de sumar, muchachos. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a recorrer este tema para ver el tema de los recorridos. Que el Andrés dijo que no lo entendía aún. Y vamos a recorrer ese código. Que es una parte de la prueba también. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar este video en pausa. Y vamos a recorrer. Y vamos a recorrer.